Hola y muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Mirad lo que tenemos por aqui Vamos a hacer un unboxing de este pack de cartas Pokemon Go, que os parece Muy chulo papá, cartas Pokemon Pero vosotros os decía que hacéis aqui A ver, has dejado la puerta abierta Bueno, esto que tenemos aqui que es Es una caja premium De Libby Shiny De Libby Shiny, vemos lo que tiene Claro que si, guapi, que abre para ahi Tiene unos sobrecitos, no? Si, 8 sobres Y una carta exclusiva y un pin Que hay por aqui? Ah, es una alfombrilla de raton Pedazo de alfombrilla de raton De raton no, de Libby Pues una alfombrilla de raton Libby chulo Tejido asi gomoso, pesadito Para que se aplane bien, mira la vamos a poner aqui Que chula Que mas hay por aqui, vamos a ver Vamos a ver Vemos un codigo por aqui de Pokemon Go Estos codigos que hay aqui Es para canjear en el juego de Pokemon Go Pero aqui que tenemos Eh, 8 sobres Carta exclusiva del Libby Y un pin Aqui tenemos el pin de Libby Que os parece? Y aqui tenemos Que es? Eh, un codigo Y carta radiante de Libby La tenemos en ingles Say Shiny Carta radiante Muy chula Funda, funda, hombre La funda Uy Vale, pues ya tenemos La cartita esta especial Exclusiva En su funda Que cuesta De Pokemon Go Vale Bueno, pues llega lo bueno, no? Tenemos aqui unos cuantos sobres De Pokemon Go 8 sobres Venga Quien saque la mejor carta gana Vale En Pokemon Go Creo que en esta expansión Tocan buenos, eh? Y que gana? Que gana el que gane Yo el hijo este Que ganara? No se Que quieres que gane? Algo chulo Pensar algo El pin El pin El pin Que tienes ahí papá? No No se Por ejemplo Podemos ganar Nooo Escolata No sabía que tenías Inspirado en España Ha salido hoy El Pokemon de Españita Está inspirado en España Chulísimo el juego Bueno, pues el que gane Gana esto Lo gana Y veo algo por aquí también Es algo más Sí, sí, sí Tiene que haber algo Sí El de la academia UBA Y bueno, pues tenemos Primer y segunda ronda Vamos Sí Y ahora Me he estado ubicando ¿A quién abre primero? Yo Tú Si gano yo Es para mí, eh? Sí, sí Sí, sí Vamos a ver Qué nervioso Se ha visto una carta Código negro, chicos Código negro Esto es buena señal Una, dos, tres, cuatro Lo pasamos Y qué me habrás oído Energía tipo fuego Sol rock Araní Araní Charmilion Charmilion Charmilion, papá No te motive Charmilion Es que estoy mirando a la pantallita Mental Meltan Ibi Pikachu Ay, ya has tenido algo Ay, ya has tenido algo Sí, sí, sí Ya has tenido algo Squirtle Después del Squirtle Viene un Tachón Que chulada Qué chulada Está bien Pero Mewtwo Wow Qué chulo Tengo muchas posibilidades De llevarme uno de esos juegos, ¿no? Sí, pero A ver Esa es una Esto es normal La punta La punta Bueno, ya está bien, ¿no? Dale la vuelta Mira, mira, mira Sí, mira, mira Muy contento Es el mismo Mira, mira Qué chulada Sí, sí, sí Más contento estaré yo Cuando consiga el juego Esta cartita me va a dar un juego Siguiente Yo, 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 yo Miquel, Miquel Energía Siniestro Sí, siniestro Camerup Una entrenadora Ivisur Birbel Slowpoke Vido Magikarp Viene por aquí No, aún no Impon Es esta, es esta Pulbasur Uy, está chula Una reverse muy chula Y nada Vaya Bueno, aún falta yo, ¿eh? Esto es injusto Es el turno de Leo Vamos a ver A ver, Leo Si me quita ese juegazo Que me voy a llevar Te podría superar Con dos hits buenos O Full art o algo No sé Código negro Código negro Una, dos, tres Y cuatro Las pasa ahí Leo lo Vale Vale Energía Uy, que no Energía tipo fuego Caramelo raro Caramelo raro Camerup Camerup Eh, entrenadora Onix Onix Ibi Novel Eh, la tata de Alora Tranquil Metal Y llorado Solo gráfico Es chula, es chula Está bien Llorado solo gráfico Pero no me gana Uy, que mala suerte Chicos Has ganado Me llevo un juegazo Te llega a ser el púlpura No, el otro No Sí, la escalata Vamos Segunda ronda Quedan más sobrecitos por aquí Va, ese juego tiene que ser mío Voy a abrir yo esta A ver Venga, dale papá Si me quedo Me hago con el otro juego, eh Todavía estaría bien que me haga con los dos, eh Ya No, no digo negro Y vamos bien Vamos bien Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Energía tipo agua Agua Cilix Chatú Chatú Camelo raro Tranquil Charmander Charmander En el sobre No Una dorada Una incubadora, vamos Muy fea Pero muy fea Muy fea Pero dorada Pero fea, fea Eh, papá Bueno, no será tan fea cuando me haga ganar ese juego Si, estás tú Venga, dale un No, si es por fea no lo gano Si es torneo de belleza a ti no te dejan pasar, eh Turno de Miquel Estamos en la segunda ronda Va ganando papá Porque tiene una pedazo de carta dorada Y porque solo has abierto tú el segundo round Código negro, que yo creo que en esta colección todos los códigos son negros Tres, cuatro ¡Qué suerte! Miquel decía que no Decirnos en los comentarios si habéis visto alguna vez código blanco en Pokémon GO en la colección Eh, energía tipo siniestro Candela Longtown Caramelo raro Ibi Natu Nos está tocando Repes Aenpo Ratatade Raticaita Lola Pati y Papá Larvitar Qué bonito que es Uy, se ve algo por el fondo, se ve ¿Sabes cómo brilla? Ay, no es Ditto, no es Ditto Tienes un borde que no brilla nada Oh Oh Es Norlax holográfico Solo me puede quitar ese juego Leo Venga Leo Turno para Leo Podrá arrebatarme el título de campeón Me podrá arrebatar este jueguecito Ese Ese jueguecito Código negro Qué bien Uno, dos, tres y cuatro Uy, uy, uy Energía tipo lucha Soul Rock Módulo Cebo Charmillion Nos ha vuelto a salir Magikarp Mentan Icone Squirtle Tranquil Oh 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 Eso 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 Es la que nos faltaba Es la que nos faltaba Te he ganado Porque es nueva Qué chula Eh, espérate porque esto hay que enseñarlo, ¿vale? Eh, ve guardando Vamos a enseñar una cosa Es que esto es arte 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 belleza Tenemos las cuatro mejores cartas de la colección Charizard Radiant Blastoise Radiant Eh, Venus Urradiante Y el Mewtwo de la Times Square Que es el más difícil de conseguir Estos dos, los dos mejores Nos tocaron en el mismo sobre No me tocó a mí Te tocó Ah, ahora que me acuerdo Me tocó a mí Bueno, este es mío Hay que decidir ¿Quién se lleva el juego? Yo, hombre Eso Leo, aguanta Es la cuarta mejor Leo, Leo, Leo Es la cuarta mejor O la tercera ¿Es la cuarta mejor? Sí ¿Mejor que una dorada fea? Sí Hombre ¿Mejor que una dorada fea? Es más difícil, creo yo Yo creo que sí, eh Bueno, decirlo en los comentarios Yo votaría por lo de Leo Vamos Púrpura para mí Vale, llegamos a la recta final del vídeo Tenemos dos sobres Para mí, ¿no? Que no he ganado nada Yo los abré Mira, vamos a hacer una cosa Vosotros abréis uno Y yo el otro Vale Vale Sí Leo, elige bien Si ganáis vosotros Nos quedamos los dos juegos Os quedáis los juegos Va El que más Vale, pues sí No, no, no Estoy oliéndolos Venga, va Este, este, este ¿Este qué quiere decir? Este para mí o... Este para Leo Ah, vale Venga, va Elegí o muy bien A ver si tenéis suerte Me la juego al final, va Va Dale, papá Ay, ay, ay Ay, 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 ay Código negro Ya os digo que yo no he visto código blanco aquí Enseñamos el código Esto creo que es para una aplicación Una, dos, tres, cuatro Vamos a ver, vamos a ver Energía tipo fuego Carramelo raro Guantortel Candela Numen Bulbasaur Onix Birbel Slowpot Camero Y la última Charizard Leo podemos ganar Es Charizard Pero es buena, es buena Está bien, está bien Es Charizard Está chulo No, lo tiene fácil A ver, los Charizard siempre son carillos Pero se puede superar Muy fácilmente Al revés A ver, si toca alguna holográfica Habrá que mirar por puntos No hablo yo Mi Charizard tiene 170 170 Ah, puede tener lo que quiera Que va a perder Vamos con el último sobre Tienen que superar Mi Charizard Radiante No es radiante No es radiante Es flipante Mi Charizard es flipante Es emocionante Si, si Si quieres Lo conseguiréis Un, dos, tres, cuatro Vamos Para atrás Comenzamos Leo Va, podemos ganar Y a tiempo Planta Planta Solrock Spark Chance Natu Natu Aimpow Slowpot Larvitar Aimpow Por aquí viene Por aquí Golfish Y último ¡Vamos! 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 Este yo ya lo tenía Pero es un youtuber astro Siempre está bienvenido Sí, ya lo habéis ganado Te hemos superado Hemos arrasado Hemos ganado No, este es tuyo Vale, Leo Este es tuyo Ya podéis Jugar a Pokémon ¡Vamos! ¡Mi Púrpura! ¡Vamos! Plata Para mí Bueno, familia Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo No olvidéis apoyarlo Con un like Para que hagamos más Decidnos en los comentarios De qué colección Queréis que abramos más cartas Papá, más da pena Has sacado buenas cartas Si quieres Te dejaré jugar Venga, va porfa Te he hecho menos partidica Sí, vale Bueno, ya sabéis No olvidéis En la sim Haz me gusta Y a compartir Adiós Adiós Yo voy a abrirlo, va ¡Vamos! ¡A jugar!